¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se lo va a llevar? ¿Por qué se lo va a llevar? ¿Por qué se lo va a llevar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? No, a ver, ¿por qué se lo van a llevar? ¿Por qué se lo van a llevar? ¿Por qué? ¡Ay, le pueden hablar! ¡Oye, ¿por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar? que me explique por qué se lo van a llevar a ver por qué se lo van a llevar por qué se lo van a llevar por qué se lo van a llevar porque se lo van a llevar porque se lo van a llevar amor ya estoy marcando y el vídeo está aquí ya estoy marcando y el vídeo ya está aquí bueno suegra acaban de agarrar alexis y a mí aquí estamos y nada más los agarraron porque si nosotros no hicimos nada los estoy grabando aquí por la alameda oye porque lo estás apretando suéltalo lo que están haciendo está mal lo que están haciendo está mal los policías porque la moto se descompuso y la vamos a llevar al mecánico y como llevamos la moto arrastrando nos agarraron y nos pidieron y empezaron ellos y yo lo estoy grabando a ver a ver a ver a ver no 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 acá traigo todo ellos nos agarraron como voy a dejar la moto aquí la llave la llave y las cosas porque se lo van a llevar a ver quién es el comandante quién es el comandante entonces porque se lo van a llevar si no hizo nada qué pasó qué pasó los policías porque venimos arrastrando la moto le vamos a llevar al mecánico y nos pararon y nos dijeron que porque les estamos enseñando los papeles y uno de ellos empezó agresivo y él empezó yo lo estoy viendo y lo estoy grabando y ahorita llegaron todos y se amontonaron son cuantos por qué se lo van a llevar por qué se lo van a llevar estoy tranquilo porque se lo van a llevar nosotros nosotros nos bajamos le dijimos de los papeles ustedes llegaron y nos hablaron bien mal ni siquiera preguntaron qué pasó y pero por qué qué hizo quién empezó quién empezó tú lo agrediste primero no es mentiroso yo lo tengo grabado tú fuiste el primero que lo agrediste no tengo dinero para pagarles yo no les voy a pagar porque se lo van a llevar eso te hace falta eso te hace falta no es que porque envía el casco y lo lleva quítenselo yo me lo llevo pero por qué a ver ustedes ya saben qué hizo él lo agredió primero tú fuiste es el primero que lo agrediste a dónde está su licencia y su tarjeta de circulación y la tarjeta de circulación para que se lo roben para que se lo roben mira está grabado y te vale verga está grabado y te vale verga ya se lo di mire suegra le voy a dar el teléfono a álex porque están aquí chingando con que le dé el teléfono no sé qué voy a hacer la moto está aquí parada yo no sé qué voy a hacer aquí por la alameda donde está un gimnasio a la vuelta amor ahorita voy yo tengo tu teléfono yo tengo tu teléfono biches encajosos eso es lo que son bueno mande ya ya se lo llevaron putos idiotas no porque venimos de la casa la moto del mecánico no la compuso bien no prende venimos de la casa arrastrando la moto para llevarla aquí abajo con el mecánico llegan y se paran y me que a la moto así bien despotas y el policía se bajó es lo que le digo le estoy enseñando le estoy enseñando la su licencia de la tarjeta de circulación a mí no me lo das porque no se traen cinto entonces qué chinga quiere que se baja y que le pone un empujón a alexis él fue el primero que le pegó y llegaron los putos montoneros y ni siquiera preguntaron qué pasó sí pero no sé qué le voy a hacer a la moto ahorita le voy a hablar al mecánico a ver qué onda este oye quería ver si me puedes llevarte la moto porfa espéreme sobre ahorita le marco espéreme mira ya llevamos la moto para allá y que nos paran los policías de acá le pegaron a alexis y se lo llevaron y ni siquiera por no hicimos nada venimos arrastrando la moto cruzamos por la alameda porque hay un chingo de tráfico y que se paran y que nos dicen que qué pedo que por qué llevamos la moto traemos todo y yo le digo ten no yo no soy tránsito y si no es tránsito entonces qué estás mamando que se baja lex que se baja el policía y que le ponen un empujón a alexis de ahí se pelearon llegó la policía y se lo llevaron sí es un desmadra acá y ni siquiera hicimos nada ahorita se lo acaban justamente se lo acaban de llevar todo y se ven las luces y estoy pensando si la dejó o te la iba yo a dejar no es que se ve es que me acosa porque ya se la habían robado una vez y es que si yo no ahorita tengo que ir a sacarlo si quiero que si me llevara si quiero pero que le hago a la moto por favor sí